Los jugadores que la componen son Emilio Butragueño, Manuel Sánchez, José Miguel González Michel, Rafael Martín Vázquez y Miguel Pardeza, todos ellos de la generación de los 80. Durante los mejores años de la Quinta del Buitre, en el primer equipo del Real Madrid coincidieron jugadores veteranos como Carlos Alonso Santillana, José Antonio Camacho, Juan Gómez Juanito o Ricardo Gallego. Y nuevas incorporaciones que como Hugo Sánchez, Rafael Gordillo, Antonio Maceda y Jorge Valdano. Jugaron desde 1981 a 1990. Los blancos consiguieron las dos primeras copas de la UEFA y patentaron las históricas remontadas europeas y las noches mágicas de Bernadéu. El equipo consiguió un total de 16 títulos en aquella década gloriosa. Para más vídeos como este, suscribiros al canal y darle un like.